¡Suscríbete al canal! Supera las excusas, porque nosotros sí que teníamos excusas. Yo creo que cuando uno se va haciendo grande va acumulando excusas de toda la vida, porque teníamos todas, todas juntas. Somos grandes, decíamos, claro, todas las personas que veíamos tenían menos de 30 años. La persona que nos invitó tenía 19 y nosotros nos mirábamos, no, ya somos grandes, somos más de 40, no, no, este negocio no es para nosotros. 35. Bueno, vos 35, él es 35. 35. Somos papás, ¿cómo vamos a hacer? Son chicos jóvenes. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos un evento? Ay, por favor. Era una cosa impresionante. Y hoy en día lo podemos solucionar. Hoy en día ya estamos liberándonos las excusas. Somos papás. Mi familia no me apoya. O sea, mi mamá todavía me está buscando. Te hice ingeniero, porque así habla mi mamá, pero yo te mandé a estudiar. Bueno, error, por favor. A la primera persona que le cuenten el negocio que no sea la mamá. Ay, porque Jorge fue así. Le dijo, mamá, mirá lo que pasa, mirá dónde estamos, mirá. Y, no sé, casi nos come a los dos. Me dice, pero Jorge, sos ingeniero. ¿Qué haces con una pasta dental? Genio. Genio. Porque me empezó a basurear mi mamá. Genio. ¿Qué haces con el shampoo? Y hoy mi mamá es una de las mejores personas que desarrolla el negocio, porque consume, recomienda y vende. Gracias, mamá. Ahora, yo creo que lo más difícil, lo más difícil, no sé cuántos papás hay acá, si hay muchos, lo más difícil es cuando tus hijos te dicen, no quiero que hagas eso. Porque, ¿cómo le explicas? Bueno, nuestros hijos en ese momento tenían 10 y 7 años. Y, claro, además de trabajar nosotros, los dejábamos solos porque teníamos que ir a contar planes. Y, entonces, era, claro, ya no te veo, mamá. Ya no estás, mamá. Ya no estás, papá. Y era una lucha. Nos hicieron un piquete, ¿te acordás? En serio. 17 años. Bueno, ellos escribieron un cartel, no lo podemos poner porque era una onda de, angüey no funciona, recomendamos no hacer angüey. Entraron a nuestra habitación, nosotros teníamos los tachos donde teníamos la materia prima y a tono de bombo, pum, pum, pum. Y el más chico con dos carteles así, recomendamos no hacer angüey. Y entraron a la pieza. 10 y 7 años, vos lo veías así, decían, mi hijo me está haciendo un piquete y en mi propia pieza. Entonces, yo creo que ese fue... Ese fue uno de las excusas y escollos más grandes que tuvimos porque había que aprender a negociar ahí. Y ahí tuvimos que negociar. Obviamente que yo creo que la negociación fue excesiva porque después eso nos limitó, y ya después lo contamos, a correr como locos. Porque a Jorge no se le ocurrió mejor idea. Nosotros éramos 12% y Jorge le dijo, chicos, ustedes nos dejan hacer angüey y los llevamos a Disney. O sea que teníamos que ganar el viaje de liderazgo. Yo lo miraba... Prometele algo a alguien que te duela fallarle y vas a ver. Eso nos pasó. Bueno, otra excusa que creo que es de todos. Sí, no, la crisis del país, chicos. Nosotros que ya nacimos hace mucho, toda la vida hubo crisis de una cosa, de la otra, de la otra. Y las inventan a las crisis. O sea, ya está, ya está. Basta esa excusa. La pandemia, sí, bueno, pasó y yo creo que hasta por ahí vuelve a brotar y vuelve. Y bueno, ya está. Vivimos con eso. Basta de excusas, basta de excusas. ¿Te acuerdas ahí, Ale, cuando los chicos que nos cuentan eran de la provincia de Tucumán? Y claro, nosotros le decimos, sí, pero eso funciona acá en Tucumán. Tucumán es una provincia industrializada. Acá está todo bien. Son un millón y medio, dos millones, pero en Catamarca, no. Ahí somos chiquititos, somos poquitos. Eso acá no va a funcionar. Y me dice, Jorge, quédate tranquilo, que lo mismo le dijimos nosotros a esos chicos de Buenos Aires que cuando vinieron nos dijeron, che, pero pueden decir, no, pero esto es Tucumán. Acá somos poquitos. Ustedes aquí en Buenos Aires pueden hacer. Ey, claro, y eso se repite. Y los chicos de Buenos Aires, ¿qué decían? No, en Colombia tienen otro pensamiento. Acá son muy liberales. No, 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 eso no va a funcionar acá. El argentino, no, eso funciona en Colombia. Acá no. Gracias por animarte. Gracias.